A casi un año de que un menor de edad murió electrocutado en el municipio de Puerto Vallarta, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió la Recomendación 145-2021, en la cual destaca que el gobierno municipal debe realizar la reparación y atención integral del daño a familiares del menor como víctimas directas e indirectas, emitir una disculpa pública para honrar la memoria del pequeño, entre otras cosas. La recomendación derivó de la queja 6916-2020-3, luego de que el menor, Julio César, perdió la vida el pasado 17 de septiembre de 2020 en la plaza principal de la Delegación de las Juntas, en Puerto Vallarta. Con su muerte, señala la recomendación, se violentó su derecho humano a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con el debido ejercicio de la función pública y a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y es que el gobierno municipal no apoyó en su momento a los familiares, tal como lo señala Esmeralda Moreno, madre de Julio César. A darnos apoyo de nada, absolutamente de nada, tanto como de, aunque sea de ayuda con psicólogo, absolutamente nada. Pues todo, yo creo que por lo mismo de lo que estábamos pasando y lo que sucedió con nuestro niño, que yo pues andaba desubicada, la verdad, y todavía me siento igual, a que ya va a cumplir un año mi hijo, me siento, ahora que ya va a cumplir el año mi niño, me siento igual o peor, igual que al principio, la verdad, no crean que porque ya pasó un año, o vaya a cumplir un año, no me duele, no, la muerte de mi hijo me va a doler toda la vida. Y es que a pesar de que se reportó al delegado municipal de las juntas que las lámparas de la plaza daban toques y carecían de tapas en los registros, no se atendió el caso que derivó en el lamentable fallecimiento de Julio César, tal como lo manifestaron en su momento los propios vecinos de la localidad. Porque aquí debe de haber un culpable, y no se vale que quede así las cosas, los postes tenían años dando toques, los cables estaban todos, 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 todos los postes destapados, nomás pasó esto y ya todos tienen tapadero, o sea, tienen que esperar a que pase algo para reaccionar y para hacer las autoridades salvo. Aunque su hijo no volverá a su lado, su pérdida será irreparable, expresa Esmeralda, quien pide a las autoridades, atiendan los reportes, para que hechos como este no se vuelvan a repetir. Si alguien se les arrima y les dicen que hay una situación con los cables, que si nada, un poste da toques, que si eso, hagan caso, por favor, se los digo de corazón, que no lo dejes pasar, porque el día de mañana puede suceder algo similar, o me tocó a mí, me tocó a mi hijo, el día de mañana puede ser un hijo de ustedes mismos, y la verdad, no se los deseo a nadie, a nadie les deseo por lo que nosotros estamos pasando, pero por eso mismo, escuchen a la gente, escuchen a la sociedad, para que no vuelva a suceder lo que pasó con mi niño, por favor. Es de señalar que el presidente municipal interino, Jorge Antonio Quintero Alvarado, aseguró que el ayuntamiento que encabeza asumirá la responsabilidad y atenderá puntualmente cada una de las recomendaciones emitidas. Con información de Susana Carriño, Señal Informativa, Javier Frías. ¡Gracias!